Nadie Hombres yendo a empujar el auto de un desconocido porque no arranca Soy un vampiro Eso quiere decir que me la vas a chupar Dame un besito Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? ¿En la acción número A o la acción número B? Cuéntamela abajo en la caja de comentarios Siempre aprecié que la pequeña Erika fuera tan considerada el Día de las Madres Bueno, a su modo Gracias Eri, esta flor está hermosa Y no cariño, no la voy a comer para poder lanzar bolas de fuego de mis manos ¿Qué? ¿Cómo que no? Fuimos la primera derrota de Napoleón No, nosotros fuimos la primera derrota de Napoleón Batalla de los Conejos, derrota de Napoleón e inicio de la decadencia del primer imperio Franchute Entramos por atrás, derribamos la puerta e incendiamos todo Sí ¿Qué pendejadas están diciendo? ¿Cómo verán con este Evangelion modelo de producción podrán? Disculpe, pero yo llevo años elegida para ser piloto Y ah, yo creo que, que sé cómo manejar un Evangelion Muy bien, venga a mostrarnos Verdades difíciles de tragar A las compañías de videojuegos no les importa qué tanto las defiendas en línea Chicas, hay algo que quiero mostrarles Espera, ¿acaso esos no son? Son anillos de matrimonio, he querido comprarlos desde ya hace rato Y al fin los ordené a un artesano el pico No les conté sobre los anillos porque quería que fuera una sorpresa Oh, de verdad nos sorprendiste, buena esa mazal Genial Bueno, cuando visitamos una tienda en la aldea de los elfos el otro día Nos preguntó qué tamaño y qué tipo de anillos nos gustaban de la forma menos natural posible Está bien pequeño Te condena a la muerte y el juez te deja elegir el método de ejecución Cuéntame abajo en la cara de comentarios cuál método elegirías Un rey coreano se cayó de su caballo El rey procede a decir que no apunten eso en el registro Y el historiador coreano El rey Taehyung se cayó a su caballo A continuación pidió que no lo anotaran en el registro Get up, stand up Stand up for your ride Oye Lumen, dime Tu hermano es bastante lindo ¿Acaso te interesa? Él es muy popular Sabes, el otro día él estaba con una chica que era fría como el hielo Sin contar la vez que lo vi con una danzante Si quieres te lo puedo presentar Oye Eter, ¿qué quieres? Tu hermana está muy guapa Oye espera, ¿qué te pasa Eter? Te voy a hacer cagar con tu madre Tengo tanto frío, ayúdame Lion Cielos Ashley, no puedo controlar el clima, ¿qué quieres que haga? ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Pero es verdad que hace mucho frío aquí fuera Toma mi chaqueta, ¿quieres un abrazo también? Oh, eres tan dulce Lion El corazón de Lion ya tiene dueña Adoro los finales felices Tener técnicas icónicas Tener openings icónicos Lograr romper el internet Y finalmente tener fans conformistas Aunque eres joven, es admirable que hagas esto por tu familia ¿No tienes algún problema? Ese era un impresionante par de pechos Mi madre me dijo que me hiciera amante Estoy utilizando mis pechos para pagar la deuda de mis padres Pero no puedo superar esos pechos Debo dejar que hijo ¿Flote las mías? Soy una sirviente Entonces no debería vigilar las pertenencias No te preocupes por eso Todos nos divertiremos hoy Además te queda bien Muchísimas gracias Yo te conozco Las chicas cuando compiten Voy a sacar mejores notas que las tuyas Y los chicos cuando compiten Pongamos no pegue Y el que se le pare primero pierde Doctor He visto y dibujado cosas tan puercas Que me han dejado un gran trauma No se preocupe Ya eso pasó Lo solucionaremos juntos Muchas gracias doctor Lápiz Al fin te encuentro Ven que tenemos que trabajar Tranquilo Nos vemos en el siguiente turno No Sálveme doctor ¡Llamaré a la policía! Al día siguiente Oye Ether ¿Cuál crees que sea el mejor nombre para nuestro hijo? ¿De qué hablas? ¿Qué hijo? Bueno Tú ya sabes Nos besamos ayer Así que No me digas que tu lina piensa que podemos tener un hijo solo con un beso Ah Las imágenes de ayer están nublando mi mente ¡Me arruinaste la vida! No es cierto Ni siquiera he sido parte de tu vida ¿Cómo la pude arruinar? Ni siquiera estuve ¿Quién tiene más posibilidades de terminar cogiendo? ¿Dos jóvenes sin parentesco viviendo solos en una casa? ¿O los que son literalmente hermanos? Bien Otro día Otro recuerdo que es suprimir Así que ¿Por qué me invitaste? No tenemos escuela mañana ¿Verdad? Cree que podríamos Ya sabes Quedarnos despiertos y jugar algunos videojuegos Al menos se honesta sobre eso Estoy muy asustada de estar sola después de ver esa película de terror ¿O me equivoco? Estás en lo correcto buen señor Mamá y papá no están en casa hoy Podemos ser tan ruidosos como queramos Tus vecinos aún están Rayos De nuevo perdí Jaja Gané otra vez Soy invencible en Esma Ha pasado un tiempo desde que he estado en tu cuarto Ah Si Supongo que si Wow Esto me trae recuerdos Oye No toques mis cosas Lo siento Si Yo también De acuerdo Continuemos con Esma Si Dale con todo Ellos intentaron olvidarse de eso ¿Por qué la comida del anime siempre se ve tan rica? Ellos intentaron olvidarse de eso Los que se graban riendo y lo envían como mensaje de voz Los que se graban riéndose en un video Por algún extraño motivo Así fue como lo interpreté en mi cabeza Si Enviaré mi rifle al almacenamiento Antes de continuar Te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like Y muchos comentarios allá abajo ¿Cómo es en la primera semana de universidad? ¿Y cómo es cuando ya llevas un mes? Mira que curioso Incluso cuando a simple vista Parece que está lastimando a su pequeño Al llevarlo de esa manera En realidad lo hace con mucho amor Si Así son las madres Ahora si me vas a conocer Tienen la oportunidad de hacer cosas buenas Con personajes que están en dominio público Pero se limitan a hacer contenido de terror Hoy en la noche jugaremos algo que empieza con C Y termina con R Razones por las que Magneto no aparece en The Avenger Eso tiene sentido para mí Pero yo también amo mucho a Naji y a Sino ¿Qué? Es que tú dijiste que también te gustaba ¿Verdad? Si, eso es verdad Pero Yo organizaré mi propio harén de chicas Yo te ayudo Por favor ¿Qué? ¿Qué? Así se veía Papá Noel cuando era joven y pobre Antes de trabajar para Coca-Cola Ella en serio se ve diferente a la impresión que da cuando está cantando en el escenario Por cierto ¿Cómo sabías que era el hermano de Misora? Misora me mostró algo donde estaban los dos Entiendo Mi hermana tiene una foto de ambos en su celular A pesar de que le dije que la borre para evitar malentendidos No No fue eso ¿Qué? Todos los vimos anoches haciéndolo ustedes dos como conejos No más Para esto por favor Yo lo sabe Esto es el sexo de verdad Misora y tú lo hacen a pesar de ser hermanos Por favor detente Ay quiero morirme Pequeño hermano Yo también quiere hacerlo Lo siento Por favor perdóname Soy una falla como ser humanos ¿Qué acabas de decir? Yo también quiere tener Disculpa ¿Qué es lo que estás diciendo? No puedo hacer eso Tú eres un haidor Pero Misora no es una Eidel Bueno sí Pero aún así Preguntar por eso Es la primera vez que vi a Misora hacer ese tipo de cara Pero no una cara linda como la que hace en el escenario Bienvenido a Fontaine Tabibito Yo te estaba esperando Protagonistas al final de un videojuego con todas las mejores conseguidas Y el protagonista en el inicio de la secuela Los memes clásicos eran geniales Eran tiempos simples Con memes simples Podías hacer memes subidos de tono y nadie te funaba Era toda una hazaña que tu meme saliera publicado en cuanto cabrón ¡Es hermosa! Gracias doctor Su terapia ayuda a que la P.I. siga dibujando puercadas Bien, bien Entonces, trajiste mi padre Traje exactamente lo que usted me pidió, doctor Sí, excelente Es justo lo que quería ¡Qué asco! ¡Que se mate! Tú ya me conquistaste con esos ojos Tómame Nunca le preguntes a una mujer su edad A un hombre su salario Y a una mujer por qué tiene instalado Discord No esperaba entrar a una mazmorra hoy ¿Es posible si tomo prestada su arma? Hey, denle algo de equipo a ella Oiga, ¿no tiene alguna otra cosa? ¿Otra cosa? Como una espada o una lanza Perdirnos algo como eso a nosotros es un poco Está bien Solo ir sin nada Cazadora Cha ¿Realmente planea entrar con sus manos vacías? Usted tomó la decisión correcta Es mejor que no tener nada en sus manos ¿Cierto? Gracias Nadie Y las empresas produciendo y emitiendo animes goyes Sabiendo que jamás le van a sacar una segunda temporada Bueno, ahí va otro a la tumba No, amigo, re turbio Usted es diabólico, señor Alex Como puedes hacer sufrir a tu lápiz haciendo eso Al día de hoy sigue con traumas No puedo evitarlo Es que me encanta dibujar puercadas Eso, chiquillo Sigue fingiendo que nacer por amor al arte Eres una vergüenza para la naturaleza Caminamos en círculos He visto a ese mismo espíritu hongo cinco veces Ese no es el mismo hongo Si lo soy Hasta él sabe que estamos perdidos Oh, claro Escuchas a un hongo y no a tu hermano, ¿verdad? La garde voy de dianta Cuando el dragonite de Lance puso el didamata Cabrón Se puso bien mamado este güey Le entras duro a los esteroides Dese a la verga verdad Que no se te olvide Que eres mi puta ¿Qué es más rico? ¿Un pedazo de carne de dos mil dólares? O un par de muslos Mis amigos y yo fuimos arrestados por comer y escapar con algunos dulces Pero soy la bruja ilusoria Puedo manipular el corazón de las personas con facilidad Fuiste arrestada junto a los restos del ejército demoníaco Por comer sin pagar Como medida de precaución debe ser puesta en prueba en un convento por consideración del riesgo que representa ¿Qué se supone que deben hacer un grupo de niños solos aparte de robar? Realmente quiero darle un gran abrazo Vamos, ahora seguirás mis órdenes Oye, ¿acaso sus pechos no son demasiado enormes? Son del mismo tamaño que las de mamá No, son más grandes Mamá, siempre me reconfortaba con abrazos Me pregunto dónde estará Esta es una orden de la bruja Leni Abrázame En lugar de correr o atacarme Todo lo que ella quiere es un abrazo Mamá, definitivamente volveremos a vernos algún día Ahora debes mostrarme mi cuarto También quiero comer filete para la cena de hoy Gracias Lo siento, pero no tenemos carne hoy ¿Qué? Mi magia se acabó Tengo resistencia a la magia ilusoria así que no funciona No funcionó ¿Qué? Pero si antes seguiste mis órdenes Es que antes Parecía que realmente necesitabas ser abrazada Solo mátame ahora Más tarde la invitaron a comer una parrillada Corvus sorprendido mientras veía el banquete frente a él Nunca había visto tal cantidad de alimento en su vida Sin duda alguna el imperio debía ser sumamente rico Y marcador bien sacado de pedo viendo como Corvus se toma el agua de un florero Luzamina sus 40 años con dos hijos Acá entre nos que suculenta chuleta Y mientras tanto Gelio con 23 años Una pregunta que suele hacer el señor Songly en su día a día Llevar a su pájaro de paseo Disfrutar de las flores Observar antigüedades ¿Por qué hará todo eso? Debe tener algún significado ¿Por qué el señor Songly te lleva a todos lados? ¿Qué significas para él? Si aún está hablando el pájaro No me parece que este chico sea muy listo No me parece que ese chico sea muy listo Gracias.